Dios, bendecir en esta tarde y contento agradecer a Dios por cuando el Señor permitió esta fecha la iglesia que vamos a programar para que nos acompañe Dios porque el Señor nos permite este día sabemos de que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada que nos bendecir al siervo pastor de esta amada congregación a todos los líderes de esta iglesia que nos bendecir que nos bendecir también al siervo de Dios que nos va a impartir la bendita palabra de Dios que nos bendecir a mis hermanos, amigos de Ungidos hermano Diego, a los integrantes que privilegio volver a verlos a mi hermano Jacobo, a Rebar Dios que nos bendecir en esta hermosa hora y estoy contento que nos bendecir a nuestros hermanos que nos bendecir a través de Visión Emanuel y nuestros hermanos y amigos en diferentes lugares que sin duda alguna que nos bendecir a nuestros hermanos fuertes aplausos para bendecir la vida de nuestros hermanos que nos bendecir a nuestros hermanos vamos a cantarle al Señor que tal si se pone de pie conmigo y le cantamos al Señor con todo el corazón sinceramente que cuando a pesar de los paisares vamos a escuchar a Dios vamos a declarar que no tenemos un problema no tenemos un problema vamos a demostrar a nosotros que no tenemos un problema mal una cosa que en el chave a recorrafe que nuestra pensar que nuestra guan mamá está suba con suena los lugares las locuras pensar es que crean hermano ya no puedo más será que puedo luchar todavía si se puede es chicas cuando acan aprender caro millar a castro marchar dios la corte en la gloria de dios haré con tomar control será cast mal la luz perica el cuy para pensar guachachi chpam ricaso a cat cambie chpamra problema cat cambie chpamra y apil cat cambie un pampo sea acá cogra fe yo no sé si cat con el cachalacra a peca y el che dios aquí está mi vida señor yo no sé si puede levantar tu mano decirle señor aquí estoy ante tu presencia jesús vengo ante ti para adorarte mamado re yo no sé si otchame chpamra y el che dios aquí está mi vida señor él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Cristo es mi paz Él es mi paz Él es la paz que estás esperando Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Cristo es mi paz He hecho toda mi ansiedad sobre Él Él es mi paz He hecho todo mi ansiedad sobre Él Él cuidará de mí Él es mi paz Cristo es mi paz Cuando todo parezca imposible de seguir Ahí está la paz de Dios Cuando Después de la tormenta viene la calma, viene la paz Él es mi 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 paz Después de la tormenta, viene la calma Él es mi paz 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 Señor, Señor Señor, ¿a quién iremos si solo tú llegues? Señor, Señor ¡Ayúdame, maestro! ¡Ayúdame, maestro! ¡Ayúdame, Señor! Señor, Señor ¡Vamos, silencio! Ayúdame, 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 ayúdame ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Adán, adán Amén. 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 Siempre el ámbito mi yo lo necesitará. Siga conmigo santo, una vez más. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita ti. Una vez más santo, diga conmigo. Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío florecerá. Él es santo, Él es perfecto. ¡Alguien puede decir gloria a Dios! Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío florecerá. Diga santo, iglesia, vamos. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita ti. Diga por última vez que irás santo conmigo. Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío florecerá. Santo, 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 iglesia. dependiendo de las cosas de Dios por eso que no se llama la presencia de Dios cada vez que hay la presencia de Dios hay cosas que nunca hemos visto con alabanza marchando con Cristo yo voy caminando en profundos mares temor no tendré Cristo me ha llamado a su obra bendita de hoy para siempre con Cristo andaré si puedes usar tus manos si puedes usar tu voz para adorar al Señor adórale con toda libertad porque donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad marchando con Cristo lo voy caminando en profundos mares en profundos mares temor no tendré Cristo me ha llamado a su obra bendita de hoy para siempre con Cristo andaré Cristo me ha llamado a su obra bendita y de hoy para siempre con Cristo andaré oiga iglesia cuchillos y hambre también en poder podrán separarme del amor de Dios si he terminado la buena batalla corona me espera con Cristo andaré con Cristo andaré si he terminado si he terminado la buena batalla la buena batalla corona me espera con Cristo andaré gracias Señor un año más de victoria nos has regalado a la iglesia hoy adoramos cruzando tinieblas también huracanes no encontrando donde nuestra barca está el apóstol Pablo cruzaba tinieblas la mano como a mí que no se pierde el apóstol Pablo cruzaba tinieblas la mano como a mí que no se pierde cruzaba cuchillos y hambre también de su vez podrán separarme del amor de Dios y si he terminado la buena batalla corona me espera con Cristo andaré si he terminado si he terminado la buena batalla corona me espera con Cristo andaré que tal si te pones de pie conmigo hay un hermoso hay un hermoso canto fíjense que en la vida a veces pasa cosas donde no podemos entenderlo tratamos de entenderlo tratamos de entenderlo pero pero ¿cuánto es que van a encontrar alguna respuesta? y la la mentalidad humana de plano que Dios a veces hasta el diablo viene y te dice mejor huye de tus problemas a veces el diablo le dice al joven a la señorita mejor huye de tu casa deja tu familia pero sabes algo no necesitas huirte de tus problemas con la alabanza cuir hay situaciones difíciles de entender cuando no tienes a donde ir ni que hacer se cierran puertas se ausentan los amigos ¿cómo seguir si se acaban los caminos? desesperado en mi angustia y dolor como el salvista clavo en su aflicción así o clavo en sincera oración de lo profundo gritar a veces donde el corazón ya no soporta más viene un problema y viene otro detrás el corazón empieza a gritar diciendo quiero ayuda pero llega un silencio donde no hay ninguna respuesta cantemos este canto en adoración hermanos que estoy Dios cierra tus ojos cierra tus ojos ¡Vamos! hay situaciones difíciles de entender cuando no tienes a donde ir ni que hacer se cierran puertas se ausentan los caminos los postes se acaban los caminos desesperados desesperados en mi angustia oí como el salvista clavo en su aflicción así o clavo en sincera oración de lo profundo que me diera alas como de paloma lo volaría hasta encontrar hasta encontrar la solución de este grande problema de este problema que me hace oiga hermano no es necesario no es necesario alas de paloma no es necesario volar para escapar no es necesario no es necesario no es necesario no es necesario la persona la persona que dice ser tu mejor amigo te puede fallar el hombre la mujer te puede dar la espalda pero si hay alguien que nunca traiciona este es Dios no es necesario alas de paloma no es necesario señorita volar para escapar Cristo Jesús es amigo el hombre 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 no es necesario no es necesario alas de paloma chachó sin plena chachón no es necesario volar para escapar chavona 호ma la espéritu le pagó la espéritu le pagó Se sobra, se sobra, se sobra Eso es que el Espíritu Santo Empieza a ministrar tu vida Ahí donde está Vamos, reciba la gloria de Dios Vamos, reciba la gloria de Dios Vamos, reciba la gloria de Dios Se va a ver un rubén El Espíritu Santo Ahí donde está, te está ministrando Ahí donde está, te está ministrando El Espíritu Santo Hermanos míos, cualquier lucha O pruebas que llegue en tu vida Recuerda que Dios va a tu Dios Estará a tu lado No estás solo Él está contigo, mi hermano Hermanos míos Cualquier lucha, pruebas Que llegue en tu vida Yo, mi hermano Estará a tu Dios Estará a tu Dios Hermanas mías, oiga mi hermana, cualquier lucha sin prueba que llegue en tu vida. Y oba tu Dios, estará a tu lado. Escuérdate. Y oba tu Dios, estará a tu lado. Reciba la llenura del Espíritu Santo, va. Reciba la llenura del Espíritu Santo, va. Reciba la llenura del Espíritu Santo, va. Cualquier lucha sin prueba que llegue en tu vida. Reciba la llenura del Espíritu Santo, va. Cualquier lucha sin prueba que llegue en tu vida. Reciba la llenura del Espíritu Santo, va. 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 Cuando hay libertad al Espíritu Santo, no importa lo que era el problema, lo que era el Espíritu Santo. Mi casa te necesita, dígale, mi familia te necesita, yo te necesito, papá. Cantemos un último canto, dice, no me dejes, no me olvides, tierno Salvador, en cumbia, hermanos, cantemos con todo el corazón. Ahí donde estás ahora, le contó la libertad. No me dejes, no me olvides. No me dejes, no me dejes, tierno Salvador. No me dejes, no me olvides. No me dejes, tierno Salvador. No me dejes, tierno Salvador. No me dejes, tierno Salvador. Oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame. No me dejes, tierno Salvador, tu gracia dame. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré en mi alabanza A Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré en mi vida A Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré en mi vida A Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré en mi vida A Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré en mi vida A Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré en mi vida A Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré en mi vida, a Jehová cantaré en mi vida